No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay de mí, llorona, llorona, tú eres mi nunca Ay de mí, llorona, llorona, tú eres mi nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Santo Cristo de fierro Llorona mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro, llorona mis penas le conté yo Cuáles no serían mis penas, llorona, el santo Cristo lloró Cuáles no serían mis penas, llorona, el santo Cristo lloró Ay de mí, llorona, 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 que un cabolillo Ay de mí, llorona, llorona, que un cabolillo El que no sabe de mí, llorona, que un cabolillo El que no sabe de amor es llorona, que un cabolillo El que no sabe de mí, llorona, que un cabolillo El que no sabe de mí, llorona, que un cabolillo El que no sabe de mí, llorona, que un cabolillo El que no sabe de mí, llorona, que un cabolillo El que no sabe de mí, llorona, que un cabolillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!